Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente. Estamos aquí en Facebook Live y en YouTube Live. Como siempre, ¿qué es el Club de la Mente? Pues bueno, te cuento. Todos los días leo un libro, todos los días comparto más información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Voy a ser la biblioteca más grande de conocimientos hispana, en el mundo hispano realmente. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días voy a leer un nuevo libro, todos los días voy a compartir principalmente conocimientos de marketing, negocios y desarrollo personal. Pero tú puedes comentarme, tú puedes comentarme en YouTube qué tipo de videos, qué tipo de libros te gustaría que leyera para poder compartir contigo y que finalmente pudieras obtener la mayor cantidad de conocimientos que luego pudieras implementar en tu vida. Porque como dicen, el conocimiento sin la práctica no es nada. Pero algo más importante que puedo decir es, realmente sin conocimientos tampoco tienes nada que practicar. Entonces por eso es fundamental obtener los conocimientos. Nada más practicar de manera empírica, pues puede producirte resultados, sí, pero no es lo ideal. Lo ideal es aprender, conocer. Hoy voy a hablar sobre este libro, El Desafío Starbucks. Fundamental, checa, presta atención, El Desafío Starbucks. Estoy transmitiendo hoy desde mi fanpage, entonces espero que si eres mi amigo en Facebook puedas empezar a transmitir o a seguirnos por la fanpage porque es en la fanpage en donde voy a empezar a hacer mis transmisiones del Club de la Mente. En la mañana voy a transmitir en mi perfil personal secretos de marketing y en la noche el Club de la Mente. Y en YouTube va a estar todo, absolutamente todo por si te perdiste algo. No importa que aquí tenga una o dos personas por ahora, pero la idea es empezar a crear una audiencia mucho más grande en la fanpage porque queremos llegar a miles de personas. Si puedes compartir esto, te lo agradezco mucho. ¿Qué es el desafío Starbucks de Howard Schultz? Chécalo bien, checa bien el video, el libro, checa bien el título. Howard Schultz, El Desafío de Starbucks. Y cómo Starbucks luchó por su vida sin perder el alma. Un título, un subtítulo muy interesante. Cómo Starbucks luchó por su vida sin perder el alma. ¿A qué se refiere con esto? Howard Schultz, uno de los más influyentes empresarios en Estados Unidos hoy en día, es una persona, después de haber leído el libro, me doy cuenta bastante humana, muy interesada y siempre pensando en cómo puede aportar más a la vida de otras personas, cómo puede apoyar, aunque es lo que vende, aparentemente son cafés, siempre está buscando apoyar más, siempre está buscando aportar a la vida de otros. Entonces, este libro narra toda la historia del problema que tuvo Starbucks en el 2007, cuando por primera vez fue vulnerable, cuando por primera vez empezó a, no estamos ganando dinero. ¿Qué hacemos entonces si no estamos ganando dinero? Resulta que Howard Schultz es súper conocido porque él dijo, no estamos ganando, perfecto. Entonces, hay que luchar para ganar, hay que jugar para ganar. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Que él mismo, a pesar de que su empresa ya tenía miles de tiendas en Estados Unidos y en el mundo, yo voy a ir a las tiendas y observar a los clientes, yo mismo voy a atender a los clientes y yo mismo les voy a preguntar qué quieren, qué productos quieren comprar, cuáles son los que más le gustan, cómo está el servicio, etcétera, etcétera. Eso fue lo primero que hizo, analizar tienda por tienda, no, obviamente no fue a todas, pero fue una gran cantidad de tiendas para entender cuál era el problema, cuál era la solución, sobre todo, de su empresa. Esto es algo que grandes empresarios no se atreverían a hacer, contratarían a un consultor, contratarían a un, alguien experto en marketing, contratarían a alguien experto en finanzas, cómo reducimos los costos, cómo incrementamos las ventas, cómo hacemos una mejor campaña, con quién hacemos alianzas. Él dijo, no, lo que más me importa a mí es la gente y el servicio que proveemos. Así que lo que voy a hacer es que yo mismo voy a ir a atender estos lugares para darme cuenta de dónde está ese problema. Fundamental, primero que nada eso. Imagínate el dueño billonario asistiendo a cada uno de sus lugares. Incluso hay una historia muy, que me gusta mucho, a pesar de que este libro es súper grande, puedes verlo, tiene como 350 páginas, no, muchas más, como 400 páginas, no, no tantas, mira, como 350 páginas. Y en esta parte cuento una anécdota que incluso él sentía como un gusto por los cafés italianos, entonces resulta que las cafeterías en Italia, resulta que va a estas cafeterías, conoce al dueño de una pequeña cafetería, sólo tenían una sucursal, pero era increíble, ¿no? Tú llegabas y te sentías como en ese ambiente, tenía todo cuidado al detalle, tenía antigüedades, tenía todo esto y empieza a innovar. Después de que él se da cuenta de que Starbucks está en un problema, empieza a innovar cuando va a este café italiano y descubre que le ponían tanto cuidado al detalle que aunque, y esta es la idea que tiene Starbucks y es lo que lo hace muy grande, por si quiere saberlo, la mayoría de sus tiendas, aunque son iguales, como que fueras a McDonald's, pero tienen su pequeño detalle. Principalmente en Estados Unidos, si tú vas, cada tienda es diferente. Cada tienda es igual, pero cada tienda es diferente. Entonces empiezan a innovar, empiezan a cuidar el detalle, empiezan a dar ese servicio distintivo de Starbucks. Quizás en Latinoamérica no sucede al 100% así, pero en Estados Unidos es así, al 100%. Hay un montón de cosas que traen totalmente distintas. De hecho, nadie más te pide tu nombre. Ahora sí lo hace en otras empresas, pero por ejemplo, eso es una cosa muy interesante de eso. Más que esto, él habla de este tema de meterse en la harina. Hay miles de empresarios. Esta para mí es la lección más grande que me deja Howard Schultz en el desafío Starbucks. Meter las manos en la harina. Muchos empresarios no quieren hacer eso. Dicen, no, 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 es que ya tengo un nivel, ya tengo un estatus. Entonces ahora mi siguiente tarea es contratar empleados que hagan esas labores. No es mi responsabilidad. Pues déjame contarte algo. Es tu empresa, así que sí es tu responsabilidad. Es tu empresa, es tu negocio, son tus ganancias, así que sí es tu responsabilidad. Y más que tu empresa, tu negocio y tus ganancias, es tu cliente, es tu gente. Por eso es tan importante entonces meter las manos en la harina. ¿Qué otra cosa dice Howard Schultz? Tener nuevas perspectivas. Como te decía, en algún momento fue Italia, encontró este café, encontró este empresario y empezó a ponerle esos detalles, esas maneras distintas de trabajar, esos toques especiales que mantuvieron a Starbucks en la punta cuando estaba en lo más profundo. ¿Qué más? Elevar el nivel. Definitivamente se dio cuenta que en esa crisis en la que se encontraba en ese momento, la única manera de salir y esto, si tú ahora estás en crisis, en una crisis financiera, en una crisis personal, en una crisis emocional, en todo tipo, en una crisis de salud, lo que necesitas es elevar el nivel precisamente. Estás en finanzas, algunas personas se retraen, se contraen cuando tienen un problema financiero y dicen, no, 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 vamos a eliminar empleados, vamos a reducir costos, vamos a eliminar la publicidad. Estás muriendo si haces eso. Lo que necesitas es lo contrario, invertir más en publicidad, hacer más trabajo, no hacer menos. Dices, no, 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 vamos a hacernos pequeños porque ahorita estamos en un proceso. No hay procesos de hacerte pequeño. Si estás haciéndote pequeño, estás muriendo. Entonces ellos encontraron la crisis, Howard Schultz encontró la crisis y dijo, vamos a jugar para ganar, vamos a elevar el nivel, hacer cambios trascendentes y precisamente, ¿sabes? Después de pasar la crisis, Starbucks pasó su momento de mayor crecimiento después de haber pasado esta crisis. ¿Por qué? Porque elevó su nivel de juego fundamental. ¿Qué más? Innovar, como ya te decía, él totalmente hizo un cambio trascendente en su empresa. Y hay dos cosas, más bien tres cosas que para mí también son un gran aprendizaje en este libro de Howard Schultz, además del de meter las manos en la harina, que como ya te dije es el más grande aprendizaje que desde mi perspectiva hay en este libro. Pero hay dos más y es la conciencia. A él le apoyó mucho este aspecto de la conciencia. Se volvió una empresa consciente, una empresa trascendente, como ya te lo he dicho en otras ocasiones, no solo desde el ámbito de marketing, sino desde el ámbito de empatizar con tu cliente, en el ámbito de realmente que tu equipo de trabajo sienta una motivación para trabajar en tu empresa, requieres convertirte en una empresa consciente, en una empresa que apoye a otras causas, más que simplemente ofrecer productos y hacer un intercambio de valor. Eso es antiguo. Una empresa transaccional, una empresa trascendente, es quien realmente aporta a una visión. No necesariamente tiene que ser una causa, una fundación, pero sí que aporte a una visión muy clara, humana, porque esto apoya mucho a ese servicio, a que se mantenga constantemente esas ideas en tu equipo de trabajo, que ese es el último elemento. Howard Schultz cuando tuvo problemas financieros y problemas de ventas y tuvo que decirle a su equipo de trabajo, chicos, tenemos que trabajar el doble, chicos, tenemos que aprender más, chicos, tenemos que servir mejor a las personas, chicos, 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 todo el tiempo trabajando con su equipo. Pero ¿cuál fue su truco o su secreto? Precisamente crear un ambiente idóneo para su equipo. Y más que crear un ambiente idóneo, se trata de crear un propósito idóneo para tu equipo de trabajo. Eso es algo que te recomiendo totalmente. Si tuviera que dejar varias lecciones al respecto de este libro, el desafío Starbucks de Howard Schultz, la primera de ella, como te dije, sería meter las manos en la harina. Ponte a trabajar en tu empresa porque es tuya. Número dos, definitivamente sería elevar el nivel. Si quieres crecer, no puedes hacerte pequeño, tienes que elevar el nivel. Número tres, definitivamente innovar. Para poder elevar el nivel tienes que hacer cambios trascendentes en tu empresa. Número cuatro, conciencia. Si tú sabes hacer una conciencia en tu empresa, construir un ideal, un propósito, entonces número cinco, vas a poder poner a tu equipo de trabajo en la misma línea en la que tú estás. Eso fue lo que hizo Starbucks y Howard Schultz en el año 2007, durante varios años de hecho, para poder salir de esa crisis y llegar mucho más allá. El desafío Starbucks, totalmente recomendado por el Club de la Mente. Es un libro muy grande, pero cuenta una anécdota muy interesante de cómo trascender. Aquí incluso muestra fotos del equipo de trabajo y todo lo que lograron en aquel entonces. Todos los días en el Club de la Mente, más información, más conocimientos. Te pido que me dejes comentarios para saber qué otro tipo de videos, qué otro tipo de libros podemos leer para ti y para poder compartir contigo. Mi misión es hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días y seguir mucho más allá, llegar a los cinco mil libros para compartir contigo más conocimientos, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y aunque sí, hay que aplicar los conocimientos que aprendes aquí, lo más importante es sin conocimientos, no tienes nada que aplicar. Así que requieres mucho conocimiento, mucha información, porque eso es más poder de decisión. El desafío Starbucks, nos vemos en un próximo episodio. Esto fue el Club de la Mente.